Clearwater, tributo a Credence, se presenta el 25 de octubre en la mega fiesta retro en el espacio Duwam de Neuquén Capital. Así que todos los que nos ven en Neuquén, vayan para allá. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos hasta mañana! ¡Hasta mañana! Nos vamos con, obviamente, Clearwater, así nos happy ever seen the rain. Gracias, nos vemos. Chau. Bueno, ahora sí que nos vamos. A ver cómo canta la gente de Mañanas Informales. Todos juntos. Chau. 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 Gracias.